de 3 a 3 de la tarde, esto será el sábado 6 de julio, hay estacionamiento, el estacionamiento público de Ciudad Provincial estaba abierto, pero también se puede estacionar a un lado de la esplanada. Y bueno, nos da bien gusto anunciar que habrá interesantes premios para los primeros lugares de ambas ramas, barril y femenil, en ambas estancias, 5 y 10 kilómetros. En los 10 kilómetros, en primer lugar, será creador a una tableta digital y una anualidad en el gimnasio Empire Fitness. En el segundo lugar, una Alexa y un semestre también en el mismo gimnasio. En tercer lugar, un reloj inteligente y tres meses gratuitos en este gimnasio Empire Fitness, que es uno de nuestros patrocinadores. En los 5 kilómetros, en primer lugar, será creador a una Alexa y un año gratis también en este gimnasio Empire Fitness. En segundo lugar, un reloj inteligente y un semestre gratis en este gimnasio. Y en tercer lugar, unos audífonos y la alámbricos y tres meses gratis en una de las funciones de este gimnasio. Así que como verán, los cambios están muy interesantes además, y algunos otros regalos de nuestros patrocinadores, así que, bueno, será una gran fiesta para el Poder Policial del Estado de Puebla. Para nosotros en el Poder Judicial del Estado de Puebla es muy importante promover el deporte no solamente entre los trabajadores, entre los servidores judiciales, que le hacemos más de tres mil doscientos en todo el Estado, sino entre la comunidad poblana. Sabemos que correr vamos mucho más allá de no más el tiempo, que es un estilo de vida, un deporte integral, pues una actividad que conlleva una vida saludable, un cuerpo y el medio. Reconocemos además que el deporte contribuye a construir una sociedad saludable, una sociedad pacífica y además promueve valores en el respeto como la tolerancia, respalda el empoderamiento de mujeres, de jóvenes, y bueno, de todos los que participan en un deporte tan completo como lo es joven. Así es que, pues qué mejor que celebrar una fecha tan importante para nosotros, el día del abogado, con una fiesta deportiva como lo es la segunda carrera de día.